En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, Madre del Verbo Encarnado, verdadera Esposa, verdadera Madre, y sobre todo, Fidelísima Discípula del Evangelio de Jesucristo, acompáñanos y intercede por nosotros, en este momento y en este lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos amigos, hay dos pensamientos fundamentales, hay dos frases fundamentales en esta primera charla del día de hoy. El primero está tomado del capítulo número 12 de la Carta a los Romanos. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Esa palabra griega tan bella, tan importante, que se suele traducir como conversión, pero que es más que conversión, la palabra metanoia, que se encuentra en el capítulo número 12 de la Carta a los Romanos, el cambio de la mentalidad. Una mente nueva que significa también un corazón nuevo. No puede haber familias nuevas si no nos renovamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Hay una frase que se atribuye a Albert Einstein. Esa frase es, no esperes que las cosas cambien, si sigues obrando de la misma manera. Si usted quiere que haya una transformación en la realidad de su familia, significa que tiene que haber una transformación en su manera de ver, su manera de pensar, su manera de hablar. Y esa transformación empieza adentro. Jesús nos dice algo muy importante. Jesús dice, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. Es el manantial, es lo que está adentro, lo que va a traer un cambio real a nuestra vida. Por eso una palabra fundamental en esta primera charla, y yo creo que para todo el día, es la palabra conversión, la palabra metanoia. Metanoia literalmente quiere decir un cambio en la mente, un cambio en el pensamiento. a empezar a pensar de otra manera. Necesitamos empezar a pensar la relación de pareja de otra manera. Empezar a pensar la relación de familia de otra manera. Dios no es mezquino. Dios tiene abundancia de promesas y bendiciones para usted y para su familia. Entonces lo que tenemos que preguntarnos no es, ¿por qué Dios no ha bendecido nuestro hogar? Que eso es casi la suena decirlo. Sino más bien preguntarnos, ¿qué puede estar frenando o deteniendo las bendiciones que Dios ya tiene para nuestro hogar? Yo le invito en este momento a que usted crea con todo su corazón. Dios ya tiene bendiciones abundantes, listas, dispuestas, preparadas, empacadas, con su nombre y con su apellido, con su dirección, con su teléfono. Dios ya tiene bendiciones abundantes para usted. Y lo que hay que preguntarse es, oye, ¿qué es lo que está frenando esas bendiciones? ¿Por qué no están llegando? Y para que lleguen esas bendiciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya verdadera conversión en nosotros. ¿Por qué? Porque la conversión es poner nuestra mente en la dirección de la mente de Dios. En el profeta Isaías encontramos ese famoso texto. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una ruptura en la comunicación. Quiere decir que Dios está pensando una cosa, yo estoy pensando otra. Dios imagina la pareja de una manera, y nosotros imaginamos la pareja de otra manera. Dios imagina la relación, imagina no es un verbo adecuado para hablar de Dios, Dios tiene en su pensamiento una claridad sobre lo que es la pareja. Nosotros tenemos otra idea. En el momento en el que nuestra idea sintoniza con la idea de Dios, eso se llama metano ya. Significa que por fin se pusieron de acuerdo las antenas, por fin se encontraron las antenas. Hay una cosa muy bonita de la tecnología de nuestro tiempo, que son los satélites. La comunicación que permite que haya comunicación global. Esa es la tecnología que permite la comunicación global. Pero después de que se envía un satélite, no hace mucho India envió otro satélite. China ha enviado no sé cuántos en los últimos años. Después de que se envía un satélite, ¿qué es lo que toca hacer? Toca dirigir las antenas en tierra para que conecten con el satélite que está allá. Ya el satélite puede estar dando vueltas, pero mientras no haya esa comunicación entre las antenas de tierra y el satélite en el cielo, no es posible que se logre eso que se quería, esa comunicación global. Entonces, ¿en qué consiste la conversión? En que voy a empezar a escucharle el lenguaje a Dios. Voy a empezar a escucharle a Dios qué es lo que Él piensa y qué es lo que Él quiere sobre el amor, sobre las finanzas, sobre el sexo, sobre la autoridad, sobre la educación, sobre el afecto, sobre el perdón. ¿Para qué venimos hoy aquí? Hoy venimos para alinear, para redirigir nuestras antenas hacia el satélite. A eso es a lo que venimos. Y en el momento en el que se logra esa comunicación, empieza usted a experimentar abundancia, potencia de bendición de Dios en su vida. Por eso la metanoía, por eso la importancia de la conversión. En el momento en el que usted empieza a descubrir por dónde va el parecer de Dios, ahí usted empieza a recibir esas bendiciones. De nada sirve que el satélite, todo satélite vale millones y millones de dólares, de nada sirve que el satélite esté en perfectas condiciones y la antena en perfectas condiciones. Si no están debidamente coordinados, si no están en la misma dirección, en el mismo eje, no hay comunicación. Hágase esta pregunta. Yo cuánto tiempo más voy a esperar, perdiendo tantas cosas tan bellas. ¿Por qué tengo que esperar más tiempo? Yo espero que ustedes que han venido hoy aquí, tengan dentro de su corazón una consigna. No voy a esperar más tiempo. Decía el apóstol San Pablo en una de sus cartas, os hablamos como embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese reconciliados, ¿qué quiere decir? Quiere decir, deje de pelear con Dios. Y deje de pelear con Dios, ¿qué quiere decir? Deje de forcejear, deje de pretender imponer su manera y su pensamiento. Y eso es a lo que venimos. Entonces, nuestra actitud, como hombres, como mujeres, como familias, nuestra actitud, ¿cuál es? Es una actitud de doceidad. Es una actitud de escucha. Es una actitud de humildad. Es una actitud de apertura. Es una actitud de confianza en aquel que más nos ama. Esa clave es fundamental. Y sobre esto vamos a insistir un poco más adelante. Pero entonces, que quede claro, conversión, recuperar el satélite, mirar la dirección apropiada, tener una actitud de escucha y de apertura. Dice el Salmo 95, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese es el tiempo en el que estamos. Por favor, corazones abiertos, dispuestos, dóciles, corazones capaces de recibir la palabra y el amor de Dios. ¿Cuál es la segunda palabra? La segunda palabra es lenguaje. ¿Qué sucede cuando usted ¿Qué sucede cuando usted entra en esa comunicación con Dios? Cuando usted empieza a tomar en serio la palabra del Señor. ¿Qué sucede ahí? Suceden maravillas. Pero si usted va por un lado y su esposa va por otro lado, entonces vamos a tener otro problema de comunicación. ¿Qué es el problema entre ustedes? Las familias renovadas son familias donde Cristo es el lenguaje común. Esas son las familias renovadas. Yo te estoy invitando oficialmente a que Cristo, el Señor Jesucristo, se convierta en el lenguaje de tu casa. Que Jesús, el pensamiento de Jesús, los criterios de Jesús, la propuesta de Jesús sea el lenguaje de tu casa. Esas son las familias renovadas. Entonces las dos palabras de hoy son la palabra conversión y la palabra lenguaje. Conversión que significa dirigir mi antena hacia el satélite. Y lenguaje que significa vamos a aprender a hablar un lenguaje entre nosotros y ese lenguaje se llama Cristo. Vamos a aprender a hablar Cristo. Así como a veces hay que aprender a hablar chino, hay que aprender a hablar alemán, hay que aprender a hablar español, para los que no tienen esa lengua, pues nosotros tenemos que aprender a hablar Cristo. Ese es un lenguaje, Cristo como lenguaje. De hecho, nos dice la Biblia que Cristo es la palabra de Dios. Es el lobo divino. Al principio existía la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Bueno, y aquí entonces ya tenemos las dos palabras, ya tenemos los dos términos fundamentales de hoy. Conversión y lenguaje. Esos son los dos términos que necesitamos, los dos vocablos. Avancemos entonces, ya ahí terminó la introducción, avancemos en nuestro tema. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con eso del lenguaje? El lenguaje empieza por la manera como uno mira y como uno nombra a las personas. ¿Cuál es el nombre que tienen las personas? A mí me llama la atención un pequeño documento que hay en el Nuevo Testamento, es apenas una paginita, se llama La Carta a Filemón. El apóstol San Pablo le envía una carta a un cierto cristiano llamado Filemón que según todas las indicaciones llegó a la fe en Jesucristo precisamente gracias a la labor de este apóstol. Bueno, ¿de qué trata esa carta? Resulta que en aquella época había esclavos y un esclavo de Filemón llamado Onésimo se había fugado de la casa de Filemón y entonces el apóstol Pablo se encuentra con Onésimo y lo convence a Onésimo a que vuelva a su casa, a que vuelva donde su amo llamado Filemón. Pero le escribe a Filemón para decirle mira, lo vas a recibir bien. Este hombre va a volver a tu casa, este esclavo que se había fugado va a volver a tu casa pero lo vas a recibir bien. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? ¿Cuál es el nombre que tenía ese esclavo? Onésimo. A nosotros quizás la palabra Onésimo no nos dice nada pero ¿sabes qué quiere decir Onésimo en griego? Quiere decir útil. Útil. como decir esta herramienta es buena para esto es útil para esto como decir este lapicero es útil por eso hablamos de los útiles escolares. ¿Qué quiere decir entonces que Filemón se llamara que Filemón llamara a su esclavo Onésimo? Quiere decir que Filemón miraba a su esclavo a través de una lente y esa lente ¿cuál era? Útil. Como quien dice es una herramienta como quien dice yo lo puedo usar yo lo puedo utilizar. La manera como nosotros miramos y la manera como nosotros nombramos la manera como nos miramos unos a otros es ahí donde empieza nuestro lenguaje. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú miras a tu hijo cuando tú miras a tu hija cuando tú miras a tu esposo o a tu esposa? A veces me da la impresión de que algunos hijos miran al papá y lo llaman billetera González ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama billetera González o sea lo mira a través de ese lente mi papá es que es un proveedor es el que me da el dinero me salió un paseo espectacular nos vamos a Tolú eso vale un poco de plata para la economía de un muchacho esa es una suma considerable ¿Qué necesito? Dinero ¿Quién me va a dar el dinero? Mi papá ¿Voy donde mi papá? Papá figúrate que el otro fin de semana con unos compañeros de la universidad tenemos un plan muy bueno tú me podrías colaborar ese muchacho está viendo a ese papá con una lente especial ¿y esa lente cuál es? billetera es cajero automático ahora si uno mira algunas de las caras aquí si les veo cara de cajero entonces esa manera de mirar y esa manera de nombrar ya determina el trato el trato que tengo con esa persona Filemón miraba a su esclavo y lo miraba a través de una lente herramienta herramienta ahí va la herramienta la herramienta se despertó tarde la herramienta se fue la herramienta volvió la herramienta lo mira a través de un lente que se llama herramienta muchos papás a través de qué lente ven a los hijos este es el heredero ¿heredero de qué? de la empresa que yo he hecho esta es la prolongación mía este es el que va va a seguir con el negocio este es el gerente eso qué quiere decir que si un papá mira a través del lente de que este es el gerente este es el heredero este es el que viene esta es la prolongación mía no deja al hijo ser él porque simplemente lo ve como el que va a quedar a cargo de la empresa entonces el muchachito tiene 12 tiene 13 años sus intereses son otros a él le interesa por ejemplo biología marina y el papá es un comerciante por ejemplo en repuestos de carro repuestos de automóvil y entonces el papá está viendo al hijo todo el tiempo a través de un lente este es el futuro gerente ve al muchachito de 12 de 13 años y como lo ve a través de un lente que es mi prolongación ese es un gran error porque resulta que a los 12 o 13 años ese muchacho empieza a coleccionar por ejemplo conchas de caracol estrellas de mar trozos disecados de coral y tiene todo un estante con sus estrellas marinas fotos de pulpos exóticos criaturas a 3000 metros de profundidad conchas de caracol la familia tenía que mudarse llega el papá y le pregunta al hijo que tiene 13 años y usted va a llevar toda la basura esa para la otra casa ¿por qué llama basura a la colección de caracoles estrellas fotos documentales que el hijo ha recopilado durante 2 o 3 años? ¿por qué lo llama basura? porque ese papá ve al hijo a través de un lente ¿su lente cuál es? este va a ser el próximo dueño de la fábrica y por supuesto el gerente general de una fábrica o de una comercializadora de repuestos de carro no necesita conchas marinas ¿te das cuenta cómo el problema del lenguaje empieza en los ojos? ¿te das cuenta cómo el problema del lenguaje empieza en la boca en la manera de hablar? para el muchacho esa colección de caracoles estrellas pulpos disecados o yo no sé lo que él tenga esa colección es su tesoro para el papá que es basura ¿usted va a llevar la basura esa para la otra casa? el muchacho se queda como asombrado ¿qué me está diciendo mi papá? ¿por qué me dice esto? no papá yo lo empaco y lo llevo ¡ay! no hijo no, no, no ya, ya, ya deje tanto yo sí le dije se acuerda mija cuando yo le dije no hay necesidad que este muchacho esté acumulando tanta basura entonces date cuenta la manera como miramos la manera como pensamos la manera como hablamos de inmediato rompe la comunicación o construye un puente ¿cómo se miran y cómo se tratan las parejas? ¿de qué manera se miran? ahí está un punto muy delicado como sacerdote ya con unos cuantos años de ordenación Dios me ha permitido un poco más de 23 años voy para 24 años de sacerdocio y desde antes de la ordenación desde el tiempo de mi diaconado siempre con pareja y con familia yo le doy gracias a Dios yo en cierto sentido he entregado mi vida sacerdotal a la familia porque me parece que es la célula fundamental bueno ponle 25 años de servicio a las parejas me han convencido de una cosa ¿cuál es el lamento la queja el descontento principal de muchas mujeres que se sienten echadas a un lado no existen no cuentan sino para por ejemplo preparar los alimentos o aumentar el número de miembros de la familia fíjense la manera delicada como lo dije entonces póngase a pensar una mujer que se siente mirada a través de un lente que se llama cocina y cama ¿cómo se siente esa mujer? esa mujer se siente onésima esa mujer se siente usada no me busca para nada no tiene para mí una palabra dulce no cuenta con mi opinión cualquier cosa que yo le vaya a decir cállese que usted no sabe de eso yo no existo yo empiezo a existir a las 10 de la noche y dejo de existir a las 10 y cuarto ellos nada más se miran y dicen este padre ¿a dónde me trajeron que es esto? oiga eso de existir 15 minutos eso de existir 15 minutos es triste ¿por qué? porque ¿cómo se siente mirada esa mujer? ¿cómo se siente mirada? se siente unésima siente que yo simplemente le soluciono un problema el tipo el tipo significa el esposo el tipo el tipo hoy está con ganas el tipo solucionó sus ganas el tipo se desmayó el tipo el tipo se desmayó entonces ¿quién soy yo? se dice esa mujer entonces ¿yo quién soy? ¿yo quién vengo siendo? onésima entonces yo soy onésima y al otro día bueno ¿qué pasa? que esta camisa tan mal planchada ¿qué pasa? que el desayuno está frío entonces yo soy onésima ¿qué pasa también? que cuando el tiempo va transcurriendo onésima se va llenando de amargura y onésima se va llenando de soledad y de tristeza ¿y usted por qué tiene esa cara? ¿ahora por qué con esa cara? ya saben ¿qué es lo que deben responder? porque me siento un poco onésima ¿por qué? ¿por qué con esa cara? porque me siento un poco onésima fíjate que la manera como nos miramos a mí me llama la atención la situación de algunas algunas mujeres que sienten que no cuentan con la economía del esposo o sea que ellas son un daño colateral en la economía en la economía del esposo y entonces empiezan a tomar decisiones por la derecha como por ejemplo literalmente sacarle dinero al esposo sacarle dinero ¿cómo se están mirando ellos? cuando una mujer esculca la ropa del esposo para sus propios gastos ¿quién es él para ella? cuando ese hombre solo le concede el don de la existencia a esa esposa unos minutos al día para arreglarme la ropa para arreglarme la comida y para el placer en la cama ¿quién es ella para él? esas son las preguntas ¿y cuál es el problema de todo esto? ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? lo que hay detrás es una cantidad de gente cada uno centrado en sí mismo centrado en sí mismo ese hombre solamente está pensando en su ropa bien arreglada su comida caliente y a tiempo y su placer no está pensando en nada más está centrado en sí y es aquí donde viene esa palabra bendita la palabra ¿qué pasa cuando yo descubro a Jesucristo? descubro en Jesucristo que toda idolatría cae cuando descubro a Jesucristo descubro que yo he sido tirano para mí mismo y para los que me rodean he descubierto que yo he sido un explotador y un explotado he sido juguete de mis pasiones he sido instrumento de egoísmo de codicia y de destrucción de otras vidas humanas pero llega a mi vida la bendición de Jesús llega a mi vida el amor bendito de Cristo llega a mi vida la palabra y la sabiduría del Señor y de repente descubro que más allá de mi propia realidad de pecado más allá de mi falta de méritos hay uno que me ama que me ama más allá de lo que yo merezco hay uno que es capaz de compadecerse de mí y derramar el bálsamo de su ternura sobre mí hay uno que ha sido capaz de lavar mis pecados con su sangre en esa abundancia de amor en esa abundancia de gracia y de gozo mi corazón entra en gratitud en alabanza en bendición que hermoso es eso pero hay otra dimensión ahí cuando todas estas maravillas suceden que son las maravillas de la conversión yo empiezo a mirarme a mí mismo de otro modo ya no me miro como una bestia insaciable que necesita su placer ya no me miro como centro del universo porque mi vida se ha empezado a Cristo centrar ya mi vida no gira en torno a mí a mis apetitos a mis conveniencias a mis intereses ahora Jesús es el centro de mi vida Gálatas capítulo 2 ya no vivo yo ahora es Cristo quien vive en mí cuando empiezo a mirarme de otra manera empiezo a mirar a los demás de otra manera entonces vamos a suponer el caso de un hombre que entra en este proceso hermoso de conversión ya él no se mira como el centro del universo ahora empieza a mirarse y a mirar a los demás de otro modo porque se descubre a sí mismo como destinatario feliz destinatario del amor de Dios el amor de Dios ha conectado conmigo el satélite por fin me está enviando esa corriente ese mensaje de gracia de amor y de salvación cuando uno se descubre como destinatario del amor de Dios cuando uno descubre que de verdad puede decir me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí eso es descubrirse destinatario del amor de Dios cuando te descubres destinatario del amor divino también descubres que ese amor tiene otros destinatarios claro yo soy amado él me ama yo soy amado pero el mismo que me ama ama a mi hermano y a mi hermano y a mi hermana ahí es donde Cristo me cambia la mirada porque entonces mi papá ya no es una billetera mi papá ya no es un cajero automático en que se convierte mi papá mi papá es un receptor feliz destinatario del amor de Dios cual es el nombre que tiene mi papá es amado y mi mamá amada y mi esposa amada y dice la mujer y mi esposo amado y mis hijos amados de modo que en el pueblo cristiano todos tenemos un solo apellido amado amada entonces cada uno de nosotros tiene que aprenderse su primer apellido yo por nacimiento en esta tierra tengo el apellido Medina de mi papá y Ferrer de mi mamá pero mi verdadero nombre es Nelson amado amado de Cristo Nelson por Cristo amado ese es mi nombre si tú te llamas Laura tu verdadero nombre es Laura por Cristo amada ese es tu nombre ¿cómo se llama usted? yo me llamo Sandra por Cristo amada hermosísimo y usted ¿cómo se llama? Ernesto mucho gusto padre mi nombre es Ernesto por Cristo amado Cristo nos ha cambiado nuestro nombre el libro del Apocalipsis dice que Dios nos da un nombre nuevo y con ese nombre nuevo llega sobre todo una manera distinta de mirarme mañana cuando usted se mire al espejo y reconozca que efectivamente ninguna arruga ha retrocedido usted se mira al espejo y usted ve todas las arrugas de ayer están y dos más cuando usted se vea al espejo mañana le invito a que usted diga yo me llamo Luis Carlos Ernesto Roberto Arturo Sandra María Josefina Jacinta Claudia por Cristo amada mírate así mírate a ese espejo y pronuncia esas palabras yo me llamo Nelson por Cristo amado bueno cuando yo hago ese ejercicio me doy cuenta de que aquel que es dueño de mi vida como dice la primera carta de Pedro habéis sido comprados a precio precio de la sangre el Hijo de Dios cuando me doy cuenta de que he sido comprado a precio que verdaderamente Dios me compró a precio de su sangre entonces descubro que tengo un nombre nuevo por Cristo amado ese es mi nombre pero descubro también que ese es el nombre ese es el nombre de mi hermano y de mi hermana y esto cambia todo vamos a suponer por ejemplo un noviazgo según el mundo porque la cosa empieza en el noviazgo claro un noviazgo según el mundo y un noviazgo según Dios en el noviazgo según el mundo a ese muchacho le bailan los ojos esas manos no saben estarse quietas a ver hasta donde llegamos vamos a ver en esta escuelación hasta donde llega esta mano ese es el noviazgo según el mundo a ver hasta donde se deja y hasta donde alcanzo ese es el noviazgo según el mundo vamos a cine y le dice ella pero esta vez si vemos la película mi amor ¿ve? por eso porque ese es el noviazgo según el mundo a ver ¿cuánto logro sacar yo de placer? algunas se vuelven también interesadas en el placer o interesadas en el dinero también hay pecado muchas veces en la mujer ese es el noviazgo según el mundo ¿cómo la está viendo él? la está viendo como onésima esta es la que va a satisfacer mis ansias de confirmar que efectivamente estoy bien hormonado voy a confirmar mis hormonas masculinas en este ser de uno con sesenta y cuatro metros de estatura ahí voy a comprobar que mis hormonas funcionan adecuada y apropiadamente ese es el noviazgo según el mundo es algo centrado en el propio interés es algo centrado en el propio placer ese es el noviazgo según el mundo pero resulta que ese muchacho cometió un error táctico vino a Yeshua estuvo en un retiro en el retiro el señor Jesús tocó su corazón ese muchacho empezó a descubrir el amor de Dios de una manera impresionante avasalladora un día se descubrió con las manos levantadas al cielo llorando de pura alegría por el amor de Jesús y ese día descubrió que su verdadero nombre era por decir un nombre por decir un nombre Ramón por Cristo amado y este muchacho este Ramón dice mi verdadero nombre Ramón por Cristo amado y la noviecita que ya la tenía bastante explorada le faltaban dos tres países pero ya la tenía bastante bastante explorada se llamaba por ejemplo Eugenia entonces él se empezó a llamar en ese retiro espiritual que tuvo en la escuela bíblica Yeshua empezó a llamarse Ramón por Cristo amado y dijo ese es mi verdadero nombre la tarde siguiente se encuentra con Eugenia como miraba él a Eugenia la miraba únicamente como la confirmación de mi masculinidad yo confirmo mi masculinidad en ese ser de uno con sesenta y cuatro y cincuenta y cinco kilos de peso ahí confirmo yo mi masculinidad pero como este tipo llamarse Ramón tuvo un encuentro con Cristo el lenguaje le cambió ahora ya como se mira yo soy Ramón por Cristo amado ese es mi nombre claro de tanto decírselo y decírselo cuando él se encuentra con Eugenia dice pues ella se llama Eugenia por Cristo amado claro si yo soy Ramón por Cristo amado ella como se llama Eugenia por Cristo amada y bueno entonces él está con Eugenia y realmente Eugenia es muy bonita ya se la describí uno con sesenta y cuatro cincuenta y cinco kilos de peso está muy bien ella come todo orgánico se cuida mucho toma ocho vasos de agua lo cual implica que va mucho al baño bueno todo eso entonces esta mujer Eugenia está con Ramón Eugenia no estuvo en el retiro Eugenia se ha ido acostumbrando a ese trato indebido falto de pudor incluso se puede decir y que me perdonen las Eugenias que allá por ahí yo no miro a nadie se puede decir que ya le estaba como empezando a gustar ya le estaba como empezando a hacer falta porque resulta que el placer va de lado y lado también y entonces ya iba a empezar ya iba a empezar porque la cosa empieza con el saludito mi amor no se cae y esa mano se manda con ese ímpetu pero en ese momento Ramón se acuerda cuidado que esta es por Cristo amada que quiere decir por Cristo amada no es un bulto de carne no es un bulto de carne le costó a Jesucristo su sangre en la cruz en el momento en el que ese muchacho cae en cuenta Cristo murió por ella ella es destinataria del amor de Cristo Cristo tiene un plan de amor de bendición de sabiduría y de santidad para Eugenia un plan de amor de sabiduría de santidad para Eugenia entonces no es un bulto de carne ella ha sido amada por Dios ya eso hace que él la mire de otra manera ya no tiene delante de sí a un bulto de carne delicioso y bien perfumado únicamente para confirmar que mis hormonas funcionan soy un hombre plenamente funcional no tengo un ser humano con su historia con sus búsquedas con sus dolores con sus preguntas con sus virtudes y eso que significa significa que ella es por Cristo amada entonces él la empieza a mirar de otra manera o sea padre que entonces ya no la volvió a tocar ya no se casaron así no va a haber hijos padre así no va a haber hijos yo no he dicho yo no he dicho que se dejen de gustar lo que digo es que ahora Cristo se convirtió en el lenguaje entre ellos por supuesto que esta es una chica muy bella uno con 64 55 kilos de peso no está mal esta es una chica muy bella y ella le gusta y seguramente le gusta a ella yo no estoy diciendo que se elimine el gusto estoy diciendo que en esa pareja ha llegado el orden de Dios el pensamiento de Dios el plan de Dios ha llegado a esa pareja entonces ahí es donde puedes irte al libro de Tobías porque me encanta la oración que Tobías hace antes de unirse con su esposa que se llamaba Sara en antes de unirse con Sara Tobías hace una oración que empieza con estas palabras Señor Dios de nuestros padres tú sabes que si me uno a esta mujer no es por satisfacer mis pasiones sino para fundar un hogar en el que se bendiga tu nombre y a Tobías seguramente le gustaba Sara y te puedo asegurar que a Tobías le funcionaban todas las hormonas y a Sara le funcionaban todas las hormonas pero es que no son las hormonas las que van a gobernar mi vida es Jesucristo Jesucristo se convierte en el lenguaje de la pareja Jesucristo se convierte en el encuentro en el lugar de encuentro de la pareja entonces desde el primer momento celebrado el sacramento del matrimonio que es lo que siente ese hombre ese hombre no siente yo como esos gorilas se han visto los gorilas en los documentales como se golpean el pecho claro que al gorila le suena más que a mí pero una cosa sin dura se hacen duro entonces el noviazgo según el mundo y el esposo según el mundo es el esposo gorilesco y el esposo gorilesco es el que se golpea el pecho y dice yo yo conseguí esta esta onésima yo conseguí esta vieja la conseguí yo la conseguí y me la voy a disfrutar ese ego ese yo irracional no así no es cuando llega Cristo fíjate lo que significa el sacramento del matrimonio sabes lo que es el sacramento del matrimonio es acercarse ante Dios un hombre para decirle al Señor Dios Padre Dios te bendigo por tu Hijo Jesucristo y te bendigo por la efusión del Espíritu Santo porque entre la abundancia de tus ternuras y gracias para conmigo me concedes a esta preciosa que es tuya que te costó tu sangre que la creaste con amor que la hiciste con el pincel de tu ternura a esta preciosa que es obra tuya hoy tú me la entregas gracias Señor la recibo como regalo tuyo prometo cuidarla prometo serle fiel prometo tratarla con respeto y te pido que bendiga siempre nuestro amor ese es el matrimonio y luego entonces ella que es lo que ha de decir Padre Dios te bendigo por tu amado Hijo Jesucristo y por la efusión del Espíritu Santo y te suplico conserva en nosotros el amor tú me has concedido tú me has regalado que este siervo tuyo redimido por tu sangre sea el hombre en mi vida gracias Señor gracias hoy lo recibo como regalo tuyo quiero cuidarlo amarlo y se refiere ese es el matrimonio ese es el matrimonio eso es lo que significa te das cuenta como el lenguaje cambia completamente ya ese hombre no es un onésimo que es el que le consigue la plata para el gimnasio para las operaciones hay mujeres que se operan cada tres años ya ese no es el hombre el proveedor simplemente ya esa mujer no es un bulto de carne para confirmar que yo soy un macho ese hombre es por Cristo amado esa mujer es por Cristo amada y ese hombre y esa mujer se reciben mutuamente como regalos como dones preciosos y entonces los hijos que son ya te lo sabes los hijos son por Cristo amados entonces ese hijo el hijo mayor el hijo mayor de Ramón cuando Ramón estaba en la lógica del mundo él siempre quiso tener su hijo varón y ya había decidido se va a llamar Ramón como yo igualito y ese va a ser inteligente va a ser fuerte ese va a ser un gran varón y ese es el que va a heredar el imperio que yo empecé a construir ya él miraba a su hijo con su mismo nombre como prolongación como apéndice de él mismo pero ahora Ramón ya tuvo una conversión Ramón ya conoció a Jesús Ramón ya es distinto quizás le deja el nombre de Ramón a ese hijo o quizás le pone otro nombre vamos a suponer que le da otro nombre precisamente para desprenderse de la idea de que tenía antes de que su hijo era simplemente la prolongación suya entonces le da otro nombre a su hijo vamos a suponer que lo llama por ejemplo Carlos y este Carlos hijo de Ramón y de Eugenia ¿quién es Carlos? es Carlos por Cristo amado entonces ¿de quién es Carlos? Carlos no es de mi imperio en el mundo de los repuestos de automotores o en el mundo qué sé yo de la docencia del derecho de la medicina no este Carlos ya no es la prolongación mía ¿quién es Carlos? Carlos es por Cristo amado y Carlos es una historia nueva para quienes están tomando apuntes que son varios gracias a Dios yo siempre recomiendo que la gente tome sus apuntes yo les voy a regalar cinco palabras que sirven para abrir la riqueza de esa expresión por Cristo amado cinco palabritas que nos ayudan a aprender a mirarnos de otra manera para que usted empiece a mirar a su novia de otra manera caballero para que usted empiece a mirar a sus hijos de otra manera para que usted empiece a mirar a su esposa de otra manera y así sucesivamente la primera palabra ya la di ¿qué significa que sea por Cristo amado? quiere decir primero destinatario del amor de Dios o si te gusta más otra palabra depositario del amor de Dios ese hijo ese Carlos ¿quién es? es un depositario del amor de Dios es decir es predilecto es amado Dios lo amó ese nombre yo te invito mientras yo sigo hablando yo te invito a que tú recuerdes quiénes son los miembros de tu familia a ver levanten la mano aquí los que tienen hijos por favor levanten la mano que es esta belleza mire que hermosura papás y mamás es lo que hay aquí gloria a Dios mire mientras yo voy hablando vayan pensando en sus hijos y vayan pensando que cada uno de esos hijos es un destinatario y depositario del amor de Dios esto es muy importante porque en esa sola frase ya tú sueltas a la persona en esa sola frase ya tú le concedes existir en esa sola frase ya tú has descubierto que tu hijo es en primer lugar más de Dios que tuyo y ahí es donde empieza la libertad de ellos y ahí es donde empieza la bendición para ellos entonces primera palabra destinatario del amor de Dios segunda palabra que me parece muy importante la segunda palabra es historia cada criatura que tú te encuentres cada ser humano que tú te encuentres es una historia una historia de qué una historia de amor entonces se encuentra Ramón con Eugenia en la época en que todavía eran novios como miraba Ramón a Eugenia antes de su conversión esta es la confirmación de que yo si soy macho a esta yo me la gozo uy yo no la voy a dejar pasar esta me la gozo yo yo esa era la manera como pensaba Ramón pero Cristo llegó a la vida de Ramón y también llegó a la vida de Eugenia y cuando llegó Cristo todo cambió entonces como mira Ramón a Eugenia la mira como una historia que significa una historia significa que Dios está construyendo un camino de salvación y de amor con esa mujer Dios está haciendo algo con ella observa que el sacramento del matrimonio tiene un objetivo muy claro o mejor dicho dos objetivos pero hoy quiero subrayar uno la santificación de los esposos ese es el papel entonces caballeros los que tengan aquí por favor su novia o su esposa tómenla de la mano no aprieten muy duro por favor tómenla de la mano tomen de mano a su parejita que bellos que bellos ahora yo le cuento una cosa bueno vamos a hacer más esto así un poquito más escénico pónganse de pie también los que tienen aquí su pareja pónganse de pie pónganse de pie miren que lindos ahí están tu novia ese ser tan especial tu novio tu esposo tu esposa tómense de la mano y ahora le cuento yo un detalle ahora le cuento allí también hay parejitas miren que lindas que lindas bueno tómense así de la mano miren para que está les hablo a los señores a los señores que están aquí míreme no le de pena por favor sosténgame la mirada me hace el favor eso eso miren eso así a usted le estoy hablando a usted también caballero yo le digo una cosa señor para que está esa mujer en tu vida para que tú seas bendición para ella para eso está en tu vida Dios te la dio fue Dios te la dio para que para que tú seas bendición en la vida de ella Dios empezó a amarla antes de que tú la conocieras Dios está construyendo una historia de amor con ella desde antes de que tú la conocieras historia historia de amor tú llegaste a la vida de ella para qué para avanzar perfeccionar completar una historia de amor y de salvación para eso tú estás en la vida de esa mujer mujeres tú estás en la vida de ese hombre para qué para que Cristo complete su obra y su reinado en ese hombre para eso estás tú tu misión como mujer no es idolatrar a un hombre tu misión como mujer no es usar a un hombre tu misión como mujer es ser providencia de Dios puente de Jesús para que su amor y su reino se hagan realidad en ese hombre para eso estás tú ahí un aplauso para estas parejas pueden saltarse te das cuenta cómo todo cambia con las dos palabras conversión y lenguaje todo cambia todo cambia entonces llevamos la palabra destinatario y llevamos la palabra historia dos palabras preciosas dos palabras preciosas la tercera palabra te va a sorprender un poco la tercera palabra es vocación como que vocación pues se supone que si somos novios es que nos vamos a casar pues yo no la quiero a ella para monjita padre ah pero es que aquí estamos hablando de vocación cristiana y estamos hablando de vocación a la santidad y sabe quienes tienen vocación a la santidad todos todos o sea que la persona que tienes a tu lado o que quieres tener a tu lado y tus hijos y tus papás son todos llamados a la santidad a mi me sorprende una cosa me sorprende tristemente o sea no es algo bonito lo que voy a decir yo pertenezco a los dominicos soy miembro de la orden de predicadores conocidos generalmente como padres dominicos y le cuento un detalle interesante nosotros tenemos colegios y por supuesto donde hay colegios uno está viendo padres de familia todo el tiempo es interesante escuchar a los padres de familia cuando se les pregunta por qué escogieron este colegio o qué esperan ustedes del colegio para sus hijos en todos los años ya no voy a repetir cuántos años tengo de sacerdocio en todos los años que yo tengo nunca y esto me da tristeza nunca he escuchado a unos papás que mencionen la vocación cristiana y la santidad cuáles suelen ser los criterios de los papás para escoger colegio que sea bilingüe que tenga buena formación en todo esto de los computadores y la informática y la cibernética y todo eso que tenga buenos convenios con instituciones que tengan convenios con instituciones universitarias y ojalá internacionales que tengan planes de intercambio eso es bueno que tengan un alto nivel en el académico en el ministerio de educación la clasificación del IFES o lo que sea lo que se utilice en cada lugar porque esto también lo ven en otros países para que nos entendamos es decir papás cristianos que no mencionan a Cristo cuando se trata de la educación de sus hijos papás obsesionados con que la inteligencia de los hijos su capacidad intelectual sus destrezas académicas y su posicionamiento social mejoren qué significa esta palabra que estamos mencionando la palabra vocación cómo serían papás verdaderamente cristianos cómo serían lo pongo así en modo condicional cómo serían papás verdaderamente cristianos cuál sería la pregunta que tendrían que hacerse esos papás la pregunta sería en qué colegio o en qué institución van a cultivar mejor el don de la fe en mis hijos y por eso necesitamos conversión de los papás y también conversión de las instituciones porque yo que estoy de este lado también me doy cuenta que las instituciones católicas hemos caído en la misma trampa entonces mire usted la propaganda la manera como quieren posicionarse los colegios católicos las universidades católicas que es lo que sale en primer lugar en el portal de internet de los colegios católicos o de las universidades católicas no sale en primer lugar la gloria de jesucristo no sale en primer lugar la fe no sale en primer lugar la santidad si quieres puedes decir que yo soy un quijope o que yo soy un iluso si quieres dímelo y te lo recibo si quieres dímelo no tengo problema pero yo sueño con que un día haya colegios verdaderamente católicos que en su portal de internet pongan en primer lugar estamos aquí para darle la gloria a jesucristo y para que tus hijos lo reconozcan como señor en sus vidas para cultivar la vocación si unos papás verdaderamente tomaran en serio si los papás tomaran verdaderamente en serio su papel de papás no digo yo que no les interesen los idiomas los computadores los convenios pero estos papás pondrían en primer lugar en donde va a quedar la fe de mi hijo en donde se puede formar mejor la fe de mi hijo fe ante todo como adhesión personal a jesucristo no fe únicamente como un manojo de conocimientos no fe simplemente como una catequesis memorizada aunque es importante recordar contenidos a donde puedo llevar mis hijos que me puedan garantizar un poquito más un poquito mejor me puedan garantizar el camino del encuentro personal y del señorío real de jesús en sus vidas eso es lo que significa vocación como puedo yo ayudar para que el plan de Dios se cumpla de modo pleno de modo más perfecto en este hijo o en esta hija pasemos a la cuarta palabra vamos repasando la primera palabra era cual depositario destinatario del amor de Dios la segunda palabra historia de amor la tercera palabra vocación a la santidad vamos con la cuarta palabra la cuarta palabra es redimido que también significa perdonado perdonado que hermoso es que tú mires a tu novia o a tu esposa y te des cuenta que ella es perdonada redimida algo muy importante de la palabra redimida es que nos recuerda que nosotros los seres humanos fallamos y necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar dentro del noviazgo mundano los defectos no caben los defectos suscitan impaciencia conflicto recriminación y muchas veces maltrato usted es que no es capaz de hacer un café decente palabras de insulto palabras de humillación palabras de agresión como al fin y al cabo yo no importo nada en tu vida porque son tus amigos y tu fútbol lo que a ti te importa palabras de recriminación palabras de insulto pero que sucede cuando Cristo llega a nuestra vida cuando nosotros estamos obrando según la lógica del mundo el centro cada uno lo tiene en su propio corazón y en sí mismo la mirada del hombre mundano y de la mujer mundana es lo que a mí me sirva lo que a mí me haga feliz lo que a mí me dé placer lo que yo quiera el hombre mundano está centrado en sí mismo y en sus concupiscencias ese es lo que a mí mundano y por eso no tolera la imperfección porque cada imperfección la mira como una especie de agresión al ideal de una plenitud y de una felicidad sin grietas que es lo que quisiera tener en cambio el que se ha encontrado con Cristo se sabe perdonado Jesucristo me ha tenido paciencia yo soy un redimido Jesucristo tiene paciencia tiene amor por mi esposa ella es una redimida en el momento en el que tú miras a tu hijo como un redimido tu corazón se llena de esperanza aunque en este momento lo veas sometido a distintas cadenas y vicios es importante que mires a tu hijo a ese hijo que a veces te hace llorar y a veces te hace rabiar es importante que lo mires y que dentro de tu corazón digas aunque no lo entiendo aunque no esté sucediendo ante mis ojos yo sé que ya Cristo pagó el precio por una vida nueva para este hijo eso es importante que lo digas el reconocernos como redimidos nos hace humildes y el reconocer a nuestros hermanos como redimidos hace que tengamos esperanza y a la vez paciencia con nuestros hermanos paciencia porque si Dios ha redimido a esta esposa mía quiere decir que ella es un ser imperfecto y si es un ser imperfecto se equivocará una o muchas veces está apenas en camino lo mismo que yo estoy en camino y en el camino de la paciencia y de la esperanza la pareja sobrevive en el camino de la impaciencia y en el camino de la intolerancia lo único que queda es el divorcio usted no me sirve no somos compatibles no se porque me la encontré a usted en el camino de la impaciencia y de la intolerancia no puede haber sino destrucción en el camino de la impaciencia y la intolerancia no puede haber sino desesperación y separación pero en el camino de reconocerme redimido y amado por Cristo yo se que soy imperfecto y por eso entro por el camino de la humildad una vez le preguntaba yo a un psicólogo especialista en problemas de pareja y le decía yo cree usted que todos los casos usted ha visto muchas parejas usted cree que todos absolutamente todos los casos son reparables y me dice él de una manera resuelta si con una sola condición que cada uno esté dispuesto a reconocer sus errores esa es la única condición si entran por el camino de la humildad de la sinceridad me decía él prácticamente todas las parejas son recuperables todas pero el camino es la humildad y la verdad y claro cuando yo me reconozco redimido reconozco que Cristo me ha tenido paciencia que solo a él me debo que su gracia es infinita y entonces llega a mí el don de la humildad y al mismo tiempo brotan dentro de mí semillas de esperanza y de paciencia para con mis hermanos fíjate la importancia de esa cuarta palabra la palabra redimida la palabra perdonada y les repito por última vez porque esto vale para la pareja pero vale también para los hijos les repito por última vez porque sé que algunos de ustedes están sufriendo por lo que están viviendo sus hijos miren aunque ustedes vean a sus hijos alejados indiferentes incluso encadenados a vicios no desesperen díganle al Señor Jesús tú ya pagaste el precio yo sé que tú ya has cubierto toda la deuda haz real esa gracia y esa obra en la vida de mi hijo pero no desesperen jamás mamás nunca desesperen cuando vean a sus hijos alejarse distraerse cuando los vean encadenados somos redimidos el hecho objetivo es la redención el hecho objetivo es el perdón falta la partecita llamémosla así de aceptación y de acogida pero el hecho objetivo es redención somos ya redimidos ya Cristo derramó su sangre ya hay salvación llevamos cuatro palabras vamos para la última la última palabra nos la da San Pablo es la palabra coherederos hermanos y coherederos es más fácil de entender hermanos y coherederos por eso la oración de la familia nos lo ha dicho varias veces el Papa Francisco es sobre todo el Padre nuestro es la oración de la familia tú eres papá según la carne de ese muchacho de esa chica tú eres papá según la carne pero ante Cristo somos fundamentalmente ¿qué? hermanos porque hay uno que es hay un único que es padre y ese descubrirnos coherederos ese descubrir que la herencia de gracia en Cristo es igual para todos es lo que hace que nosotros podamos mirarnos los unos a los otros como peregrinos de un mismo camino coherederos hermanos y coherederos entonces repasemos ¿qué fue lo que dijimos en esta charla? dos palabras fundamentales que son conversión y un nuevo lenguaje en Cristo ¿qué significa un nuevo lenguaje? significa que cuando yo estoy en la lógica del mundo yo miro a los demás como onésimos como herramientas para mis intereses cuando Cristo llega a mi vida entonces todos nos llamamos ¿cómo es? por Cristo amados por Cristo amados usted tiene que mirar a su novia tiene que mirar a su esposa y tiene que decirle y tiene que decirle Claudia por Cristo amada tiene que decirle Consuelo por Cristo amada así es como tiene que nombrarla y cuando nos llamamos de esa manera empezamos a tratarnos y a querernos de otra manera y esas maneras las hemos retratado en cinco palabras a ver ayúdenme a reconstruir las cinco palabras para terminar que ya están que tocan una guitarra yo ya me los conozco yo ya los conozco cuando empiezan con la guitarrita yo ya sé que es lo que viene entonces ayúdenme a recordar las cinco palabras la primera ¿cuál era? destinatarios destinatarios de la gracia de la salvación depositarios del amor de la salvación la segunda palabra somos historia de amor acuérdese yo para que llegué a la vida de esta mujer para que ella conociera un hombre no yo llegué a la vida de esta mujer para hacer camino de bendición para ella Dios empezó a amar a esta mujer Dios empezó a amar a esta mujer Dios empezó a amar a ese hombre antes de que tú llegaras a su vida tú eres un punto más de bendición en la vida de él o de ella así que cuidado con lo que vas a hacer tercera palabra vocación a la santidad especialmente para que lo apliquen a los hijos cada persona es vocación a la santidad hay que ayudar a la vocación a la santidad cuarta palabra tu esposa es una perdonada tu esposo es un perdonado y si son perdonados si él es un perdonado quiere decir que dentro de nosotros surge la humildad y hacia afuera surge la paciencia y la esperanza y la última palabra somos hermanos y coherederos lo cual significa vamos como familias peregrinas vamos avanzando en el Señor para que su gloria se cumpla en nuestras vidas amén además de desentumirse y de que le suenen esas rodillas yo no sé por qué hay gente aquí a la que le suenan tan duras esas rodillas yo pensé que este era un encuentro de jóvenes pero ya caigo en cuenta vamos a pedir bendición para esas rodillas no digo bendición vamos a pedir bendición para las parejas para las familias vamos a pedir al Señor que nosotros descubramos su lenguaje enséñame tu palabra enséñame tu amor enséñame tu lenguaje acuérdate lo que dijimos al principio no se nos olvidaba la antena mirando hacia el satélite quiero recibir tu voz quiero recibir tu espíritu Señor quiero entrar en un camino nuevo de conversión y de gracia un camino nuevo de bendición y de amor quiero entrar en una historia nueva hoy Señor te reconozco como el Señor de mi vida bendito 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 Jesucristo bendito amor de mi alma bendito Señor gracias por este momento gracias Señor gracias hoy quiero abrir mi corazón a tu amor a tu ternura hoy quiero glorificarte Señor hoy quiero aprender palabras de bendición y hoy quiero decirme y hoy quiero decirle a mis amigos y a mis hermanos por Cristo amados por Cristo amados si usted sabe bebé déjame